Música Amigos de Prima Perú TV ¿Qué tal? Estamos aquí en las televisiones de Pachacamac Ya para Luz de Luna 2 Que está próximo de estrenarse Y que mejor, con la espectacular, teletrosísima Guapísima amiga nuestra Mayela Jokia ¿Qué tal? Muchas gracias Después de tiempo Estamos aquí en una conferencia de prensa emocionada Porque ya este miércoles ya se estrena Para todo el Perú Luz de Luna Y este personaje que me ha tocado interpretar Que se llama Bella Es un personaje que viene con todas las pilas recargadas Es dulce y va a tener una conexión muy especial Con un par de personitas Así que ya veremos Ya veremos qué es lo que pasa Y qué es lo que sucede Para todos los seguidores de Luz de Luna Que siempre han estado ahí conectados Porque imagínate, hermano, ha sido todo un éxito La primera temporada Dicen, hay varias teorías ¿Qué pasó? Que acá Bella va a ser de las suyas Porque esa cartita Ups Le cayó casi justo en sus manitos Y parece que va... Como es fanática también León de la cumbia Llega a la casa Supuestamente, ¿no? Para cuidar de la casa Claro, como ya habrán visto en los avances Voy a tener una conexión súper con la niña Y por ahí se encuentra León de la cumbia Y es algo increíble Ya tienen que ver Tienen que ver la novela No puedo dar muchos más datos También los guiones Cada vez me están sorprendiendo más Pero con respecto a mi personaje Van a conocer un montón de cosas Es un retazo Porque estoy aprendiendo En lengua de señas Voy a cantar en la novela Así que se vienen nuevas canciones también Canciones antiguas Pero ahora con esta versión Exacto ¿En qué momento de tu vida Llegó este personaje? Wow, estaba en un momento De full viajes Me encontraba viajando Por aquí, por allá Y de pronto ya tenía un punto Nuevamente quería cruzar el continente Para seguir Como ahora ya soy empresaria ¿Han visto mis joyitas? A mí me pasa Estoy en todas Y me iba a enfocar en este momento Por ese lado Igual estaba haciendo castings Para producciones y todo eso Y de pronto me llega este personaje Y de pronto yo dije A ver, ¿qué es lo que me trae? ¿Qué es lo de nuevo ahí? ¿Hay algo simpático para poder aceptar o no? De pronto me dicen Que voy a hablar lengua de señas Y tú sabes que para un actor Un reto Los retos son magníficos Se me escarapeló la pieza Se me puso la piel de gallina Y dije ¡Qué hermoso! ¿No? Ponernos en los zapatos De personas que realmente Hablan este idioma ¿No? Y para mí fabuloso Dije Asumo el reto Creo que voy a aprender muchísimo Con este personaje Y creo que todos los peruanos También vamos a aprender muchísimo Así que esta conexión Va a ser hermosa Así es De todas maneras Sobre todo porque El león de la cumbia Ya estaba un poco triste ¡Ay sí! Ya necesitaba a alguien Que le cura el corazón Entonces de repente De repente Bella puede hacer algo Y todos felices para siempre Ojalá sea así La amiga real ¿No? Sí Pero sí Por favor Va a llegar Varias cositas hermosas Así es Invita a todos tus amigos De Premium Perú TV No se pierdan Este miércoles 25 En la nochecita Se va a estrenar Luz de Luna 2 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!